Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En este módulo vamos a estar tratando el tema de Flexbox y CSS Responsive. Es decir, vamos a aprender a diseñar, siempre teniendo en mente, que lo que hagamos se adapte a distintos tamaños de pantalla. Ustedes ya se dan cuenta que sin importar desde qué dispositivo estén accediendo, la mayoría de sitios grandes, populares, Amazon, YouTube, Facebook y demás, van a funcionar bien, se van a ver bien. No es que estoy en monitor grande y se ve bien y luego voy a un celular y se ve chiquito o apeñuscado, luego me voy a una pantalla de 50 pulgadas y se distorsiona. No, está diseñado para que el contenido se adapte a la pantalla en la que esté. Y esto lo podemos hacer utilizando distintas técnicas. Vamos a estar utilizando JavaScript en combinación con CSS y otras cosillas que irán apareciendo por el camino. Por ahora, una de las principales formas de hacer que el contenido sea adaptativo, que se adapte a la pantalla en la que se encuentras utilizando Flexbox. ¿Qué es el Flexbox? El Flexbox es un método de diseño de página unidimensional para compaginar elementos en filas o columnas. En resumidas cuentas, es una forma de distribuir los elementos en filas o columnas. Los elementos del contenido se ensanchan, o sea, se alargan, se vuelven más grandes, más anchos, para rellenar el espacio adicional y se encogen para que quepan en espacios más pequeños. ¿Vale? Ahora, ¿por qué Flexbox? Durante mucho tiempo, las únicas herramientas fiables con las que se podía tener compatibilidad entre navegadores eran tipo flotación y posicionamiento. Bueno, posicionamiento. Estaban bien y funcionaban, pero de alguna manera también eran limitadas y bastante frustrantes. Con tales herramientas, resultaba difícil, si no imposible, lograr obtener en cualquier forma conveniente y flexible un diseño de páginas en Singer como unos requisitos. Los siguientes. Centrar verticalmente un bloque de contenido dentro de su elemento padre. Hacer que todos los elementos secundarios de su contenedor ocupe una cantidad igual del ancho y alto posible, independientemente del ancho o alto que haya disponible. Y hacer que todas las columnas de una compaginación en columnas múltiples adopten la misma altura, incluso si se contienen cantidades diferentes de contenido. El Flexbox básicamente nos va a permitir, ahí ven el Flex, ese Flex digamos que lo decimos como flexible, de manera que podemos adaptar de forma dinámica la distribución de los elementos de nuestra página. Vamos a ver unos ejemplos de donde se use Flexbox. Ejemplo 1. Tenemos kayak.com. Esto es un portal grandísimo para comprar tiquetes de avión y bueno, arrendar carros, hoteles, etc. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay una caja más pequeña, otra más pequeñita, otra más pequeña, aquí hay una más grande, otra más grande. Nos vamos a dar cuenta que hay cajas distintas de distintos tamaños, distintas proporciones. ¿Se acuerdan como hacíamos en el ejercicio del portafolio de fotos en el cual queríamos que se adaptaran el tamaño de los espacios independientemente del tamaño de la pantalla? Bueno, pues acá nos damos cuenta que yo estoy ahorita en una pantalla bastante grande, tantas pulgadas, 28, 30, pero si lo vuelvo más pequeño nos damos cuenta que igual se va a seguir adaptando. Ustedes se pueden dar cuenta que esas proporciones igualmente van a seguir funcionando. Es decir, el sitio web está diseñado para que, independiente del tamaño de pantalla en el que nos encontremos, esa distribución del contenido siga todavía esa filosofía que tenían los desarrolladores, los diseñadores inicialmente. Que queremos que primero aparezca, por ejemplo, la ciudad de origen. Sí, ahí está, la ciudad de origen. La ciudad destino después, la fecha de ida y la fecha de regreso. Y de esa manera se adapta la página utilizando este diseño de Flexbox. En todo tipo de sitio web también tenemos eso. Lo vemos también en Reddit. Nos damos cuenta, Reddit es un portal, una de las redes sociales más grandes en el planeta, si no lo conocían. Nos damos cuenta que aquí tenemos esta barra de buscador, cada uno de los posts. Lo minimizamos y ahí sigue la barra de buscador. Lo vamos agrandando. Y sí, las columnas se van volviendo o más anchas o más grandes. Recuerden lo que dije hace un momento. Se ensancha o se encoge el espacio disponible y de esa forma va a seguir viéndose bien. Y para no ir tan lejos, pues simplemente YouTube, ¿no? Vamos a YouTube y nos damos cuenta que al volver la pantalla más pequeña o más grande, se va adaptando. La cantidad de filas y columnas se van adaptando. ¿Con qué? Utilizando Flexbox. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a trabajar en este módulo. Vamos a aprender a hacer estos sitios web. Bueno, comenzar a aprender estas técnicas de diseño para crear sitios web que se adapten a distintas pantallas ya usando unas técnicas mucho más, digamos, que al día que lo que vimos en el ejercicio anterior. Pero era súper importante que conocieran cómo lo hacíamos de esa forma más elemental. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.